Go Ella nunca anda sola Y cuando fuma le da pa' mí Y sé que soy el que controla No me lo creo, yo la hago venir Yo me la robo to' la noche Pa' mí no hay otra como tú Pumito aguanta los rebotes Y me gusta tu actitud Tú estás puesta pa' mí Y yo estoy puesto pa' ti Baby, back all your stuff You're coming home with me Llévate de mí Girl, girl Yeah, llévate de mí Girl, girl Yeah, llévate de mí Girl, girl Go Llévate de mí Girl, girl Yo sé que te gusta Y tu borracha lo disfruta Después de la actitud te sabe la ruta Cuando te rebotas tú te pones bien puta Ninguna te da un pará Contigo me caso hasta mañana Y hasta acá en el fin de semana Una buena flow de novela Tú necesitas Tú necesitas Un hombre como yo Que te lleve el desayuno a la cama Yeah Porque tú Me enamoraste a mí Ahora no quiero salir Tu cuerpo no quiero salir Tú estás puesta pa' mí Y yo estoy puesto pa' ti Baby, back all your stuff Baby, back all your stuff You're coming home with me Llévate de mí Girl, girl Yeah Llévate de mí Girl, girl Yeah Llévate de mí Girl, girl Yo sé que tú piensas que lo que te digo A veces es un tripero Cualquiera que te tire un DM Yo lo veo feo Y aunque yo sé que a ti te gusta Un cañi y el coro en la discoteca Yo pa' ti te ready Mangate un Gretti bacano Que no fronte a Fuck this, eres y to' lo que hablaron Tú y yo tenemos que caparnos No lo pienso mucho que Lo importante es que nos pierdes interés Fuck this, eres y to' lo que hablaron Tú y yo tenemos que caparnos No lo pienso mucho que Lo importante es que nos pierdes interés ¿Y quién más? El tal me Ella nunca anda sola Y cuando fuma le da pa' mí Y sé que soy el que controla No me lo creo, yo la hago venir Yo me la robo to' la noche Pa' mí no hay otra como tú Palmito aguanta lo rebote Shorty me gusta tu actitud Tú estás puesta pa' mí Y yo estoy puesto pa' ti Baby pack all your stuff You're coming home with me Llévate de mí Girl, girl Yeah Llévate de mí Girl, girl Yeah Llévate de mí Girl, girl Oh Llévate de mí Girl, girl Chau, chau.